El libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor. Y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor, no los sentirá. Y sus hojas se conservarán siempre verdes. En año de sequía no se marchitará, ni dejará de dar frutos. El corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar. ¿Quién lo podrá entender? Señor, yo el Señor, sondeo la mente y penetro el corazón, para dar a cada uno según sus acciones, según el fruto de sus obras. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, Ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la sequía, da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas, y cuando emprende, tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así, serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos, acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, había un hombre rico, que vestía de púrpura y lino finísimo, y a diario celebraba espléndidos banquetes. Mientras tanto, un pobre, llamado Lázaro, yacía a su puerta cubierto de llagas, deseando saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros, acercándose, lamían sus llagas. Murió el pobre, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico, y fue sepultado. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos, y vio a lo lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Ándame, Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy en agonía, en estas llagas. Contestó Abraham, Dijo, acuérdate, en tu vida recibiste cosas buenas, y Lázaro, recibió cosas malas. Pero ahora él es consolado, y tú estás en agonía. Además de todo eso, hay un gran abismo entre nosotros. Si alguien desea ir de aquí hacia ti, no puede, y nadie puede cruzar de ti a nosotros. Y dijo, Padre Abraham, Sólo te pido una cosa. Permite a Lázaro ir a la casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos. Y que les diga, que les advierta, para que ellos, no vengan a parar a este lugar de tormento. Abraham respondió, Tienen a Moisés, tienen a los profetas, deja que tus hermanos los escuchen. Pero él dijo, No, 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 pero si alguien de los muertos, va hacia ellos, se repentirán. Contestó Abraham, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque uno de los muertos resucite. Gracias. 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 Gracias.